El día que fuera quiero Que me acerque con la banda Y un poco de la vida El día que fuimos con la banda Y el verbo trazo del bien De las cosas también ganando Lo que nosotras de reggae malví Si no se manejará Si no se acerque con la banda Quiero llevar al infierno Y hacer una gran manchana Sería un día muy especial Y estar yo tan enfermido Aprender que yo quiero Y vos discrepes sonidos Por la barra del rey con Tomando cerveza y vino Aprender que yo quiero Aprender que yo quiero Aprender que yo quiero Quiero llegar al infierno Y hacer una gran pata Quiero llegar a ser dos Aprender que yo quiero